Preocupados por la situación de protección del personal médico, enfermeras y enfermeros que atienden a pacientes del COVID-19 en Aguascalientes, el Club Rotario Ejecutivo hizo entrega de equipo al Centenario Hospital Hidalgo. Leonor Hilda Álvarez Noriega, presidenta del Club Rotario Ejecutivo de Aguascalientes, señaló que después de analizar varias alternativas, finalmente se logró la donación de capuchas integrales de protección biológica, las cuales podrían ahorrarles mucho dinero, ya que son reutilizables. Encontramos por ahí la posibilidad de poder entregar capuchas de protección biológica para el personal. Estas capuchas cubren la función de proteger la parte superior del dorso y la cabeza. Tienen un gorro y cubren la parte de los hombros. Esto va debajo de la bata desechable y encima de esto, bueno, ya se cansa todo el equipo de protección que debe de utilizar el personal. Detalló que se buscó orientar la entrega al personal de enfermería, ya que son ellos y ellas quienes están en contacto más directo con los enfermos en terapia intensiva, así como en el área de urgencias. Dio a conocer que ante la contingencia sanitaria, los clubes rotarios de todo el mundo se están enfocando a promover acciones de apoyo a los hospitales COVID. Apuntó que en Aguascalientes son seis los clubes de rotarios que tienen presencia y que comparten la misma visión de apoyo. Estamos ahorita trabajando junto con otros rotarios, otros clubes rotarios de aquí de Aguascalientes en el estado. Somos seis clubes rotarios. El sábado tendremos una reunión virtual en la que tomaremos importantes decisiones para reforzar este apoyo y ver, hay otras opciones que queremos aterrizar y con las que queremos apoyar a nuestro personal médico. La donación la recibió el director general del Centenario Hospital Miguel Hidalgo, Armando Ramírez Loza, además de la doctora Lucila Martínez, directora médica del propio nosocomio y la enfermera Guadalupe Montes, enfermera del área COVID. Con imágenes y edición de Oscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.